¿Te gustaría poder controlar tu teléfono con simplemente tu voz? ¿No me crees? Pues mira esto. Y por ejemplo le puedes decir... Abre WhatsApp. Abre TikTok. Desliza para arriba. Abre cámara. Y puedes hacer muchas cosas más con simplemente usar tu voz. Y para tener esta función en tu teléfono. Ve a la Play Store y descarga esta aplicación que se llama Voice Access. Y recuerda y muy importante de darle todos los permisos a la aplicación. Y ya cuando tengas todo listo en tu teléfono. Te va a aparecer esta opción. Presionalo y ahora ábrele a tu teléfono. Y eso es todo.